Estamos sobrevolando el sur del estado de Monagas, municipio libertador. Acá en los años 60 se inició un proyecto por la CBG Proforca de siembra de pinos, pinos caribe. Hoy en día constituye la siembra concentrada de pinos la segunda más grande del mundo. A mediados del mes de marzo se inició un incendio que por no guardarse la debida prevención, dado el tiempo de sequía, no limpiarse los cortafuegos y no tenerlos en tiempo de combate apropiado, ese incendio se extendió a 15.000 hectáreas. Tenemos 20 minutos sobrevolando baños enteros de pinos caribe incendiados. Esto es menos producción de oxígeno en la tierra en un área que está justamente en plena explotación petrolera. Y además, porque debo decir que estamos muy cerca del campo morichal y de explotaciones petroleras propias de nuestra industria, que producen una gran cantidad de CO2 y que estos bosques son una forma de limpiar la gran contaminación que produce de manera natural la industria petrolera. Ecológicamente, desde el punto de vista ambiental, un incendio de estas magnitudes no podemos cuantificar el daño. Pero efectivamente, por la forma que soplan los vientos, es el estado de Bolívar. Los habitantes del estado de Bolívar, quienes en su salud se van a ver más afectados, pero además la flora, la fauna propia de estos bosques, merma y reactivar y recuperar lo que patrimonialmente pierde la Nación con este incendio que se propaga y se propagó a unas dimensiones de las que hemos hablado a 15.000 hectáreas. Ahora, esas pérdidas se están cuantificando en cerca de 50 millones de dólares.